Música ¿Y ahora qué hace? pinceles en casa con el dedito, mira que vino antes artista si, para hacer los detalles a lo mejor vamos a hacer una palmera que no puede ser con los dedos claro, las palmeras que no se pueden y ahora vamos a cambiar hasta ahora hasta ahora vamos a cambiar 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 No, 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 no. 7? 7, 1, 7, 2, 4, 12.